¿Qué es la premiación de Frida? Hola. Bueno, vamos a empezar con la premiación de Frida. A continuación de la premiación, que más o menos va a durar una hora, los queremos invitar a un cóctel que va a haber aquí seguidamente, para que puedan tener la oportunidad de seguir conociendo a los proyectos y las organizaciones que han sido premiadas este año. Bueno, para comenzar, contarles un poco que Frida es un proyecto, un programa que es parte de una alianza y a su vez está financiado, cuenta con el apoyo de organizaciones como ISOC, la Internet Society, que está aquí representada por Sebastián Belagamba, con el apoyo de IDRC, con el apoyo de SIDA, de la Agencia Sueca de Cooperación, y con el apoyo de la ANGNIC. Desde el 2012 tenemos una alianza que es con nuestras hermanas de Asia y de África, que ha sido principalmente para aprovechar las experiencias de Frida, que este año cumple 10 años, para contribuir y ayudar a generar un programa similar en África, que es FHIR, y en ese viaje estamos, de crecimiento desde hace 10 años. Para contarles un poco rápidamente algunos datos y qué es Frida, aunque después pueden consultarnos y visitarnos y preguntarnos todo lo que ustedes deseen, actualmente tenemos tres ventanas en Frida, como le decimos. Tenemos los premios más, que son los que estamos entregando hoy, que empezaron siendo premios, básicamente solo se reconocía una iniciativa por haber sido exitosa en la región, y desde el año pasado lo que estamos haciendo es darle un plus. Ese más quiere decir que ellos también pueden aplicar a un fondo adicional para seguir profundizando un proyecto que nosotros no financiamos. Es decir, antes solo premiamos algo que ellos venían haciendo solos y ahora los ayudamos con un pequeño fondo, que es como funciona Frida, con pequeños fondos, a seguir profundizando ese proyecto. La otra ventana, que es la inicial, la que está desde el origen, que es las subvenciones, que son fondos anuales para el desarrollo de investigaciones, de desarrollo TIC. Y la tercera ventana, que es lo que le llamamos startups o escalamientos, que las empezamos este año, que básicamente es para aprovechar las experiencias de las investigaciones y de los proyectos que Frida ha financiado durante estos años, ayudar a escalar ese proyecto, esa experiencia, ese desarrollo, esa investigación que se hizo, en países que lo necesitan más. Es decir, tenemos un especial interés en países de Centroamérica y Caribe donde estamos tratando de impulsar proyectos, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Haití, tenemos especial interés en países de la región de Centroamérica y Caribe y los fondos startups son específicamente para trasladar a otros contextos experiencias exitosas o desarrollos exitosos. Eso lo empezamos este año y tenemos cuatro proyectos en desarrollo que se suman a 16 iniciativas que tenemos actualmente de proyectos financiados por Frida. Si bien no es una gran suma, tenemos 165 mil dólares actualmente ejecutándose con fondos Frida, todos distribuidos en pequeños fondos. En resumen, desde el 2004 tenemos más de un millón 350 mil dólares asignados directamente a proyectos, sin contar todo lo que es viajes o este tipo de iniciativas que va por otro lado, pero también forma parte del apoyo que Frida da. O sea que directamente para los proyectos e investigaciones es un millón 350 mil dólares. Eso asignado a casi 100 iniciativas, exactamente 96 proyectos han recibido financiamiento Frida en estos años, más de 950 equipos de investigación han participado, más de 500 proyectos se han postulado desde el 2011 a recibir premios y ya van 31. Y actualmente tenemos proyectos desde Argentina, de Costa Rica, de Colombia, de Perú, México, Paraguay, República Dominicana, Brasil, proyectos conjuntos, Argentina-El Salvador, un proyecto que no sé si estará por aquí, creo que no iba a llegar, pero me parece que no llegó. El Faro del... ¡Ah! ¡Llegó! ¡Qué buena! Nicaragua y Perú y Uruguay. Y entre las organizaciones que actualmente están desarrollando proyectos con nosotros, está Canales, Tine Smart, Onagua, Fundación Carisma, que están aquí presentes, el punto de O, la UDELAR, la Facultad de Ingeniería, TEDIC de Paraguay, la Universidad del Cauca, la Universidad de Santander, Factual, Universidad de Santa Catarina, la Fundación Amardengo, Chequeado, Tifo Libros y UDELAR con Flor de Ceibo, que se unen este año al haber ganado ULMAS, de los premios Más. Así que tenemos mucho trabajo. Yo tengo mucho trabajo y el jurado también tiene mucho trabajo. Así que, bueno, para ir cerrando, quisiera, ya que estamos cumpliendo 10 años de Frida, darle el paso a nuestro actual CEO, pero creo que la persona más indicada para hablar de Frida y de sus orígenes, así que, Ernesto Majó. Bueno, hola, buenas noches. La verdad que, como dice Lara, soy la persona más indicada. No, fuera de broma, para mí en lo personal Frida tiene un valor muy importante. Frida fue la puerta de entrada para trabajar en la ACNIC, así que realmente, en lo personal, Frida es parte de mi historia. Y en ese sentido, bueno, además del cariño enorme que le tengo al programa, creo que entiendo el valor que tiene. La verdad que hace 11 años, cuando Raúl Echeverría me llamó para decirme que tenía esta posición para trabajar en la ACNIC como coordinador de programa de Frida, fue una cosa muy rara, porque realmente, bueno, yo había participado en un proceso, pero en realidad era integrarme a una organización muy diferente a lo que yo hacía en aquellos tiempos, que era trabajar con el sector agropecuario, con productores agropecuarios, con tecnologías agropecuarias, con investigación en temas agropecuarios. Así que algo realmente bien diferente. Y lo que, bueno, por suerte acepté el desafío de darle forma a esa idea que él, Raúl y Ben Petracine, del IDRC, habían pergeñado para crear un programa de apoyo a la innovación en las tecnologías de información y comunicación para la región. El Frida, el Fondo Regional para la Innovación Digital en América Latina y el Caribe, que ese es el nombre completo, fue una creación de Ben Petracine, quien ha dado un gran apoyo al desarrollo de las TIC y al desarrollo de Internet en América Latina. La verdad que en aquella época teníamos una visión mucho más simple de las cosas, como gente del área de las tecnologías agropecuarias, para resolver temas prácticos. Éramos muy simplistas en las soluciones. El programa era muy básico. Teníamos una convocatoria anual, teníamos una selección de proyectos que realizaba un comité externo de expertos. Y luego aprobamos, o se seleccionaban los proyectos, y luego se les daba financiamiento, se les seguía de algún modo acompañando. Pero el programa era realmente muy sencillo y muy simple. La verdad que haberme involucrado en este mundo de las tecnologías, de la información y de la comunicación, me ha permitido entender mejor los problemas y las dificultades, y también las vertientes humanas de las tecnologías. Y bueno, creo que en el pasar con el tiempo, este programa que empezó como algo muy sencillo, muy simple, se ha ido complejizando, ha ido enriqueciéndose, especialmente a partir de las contribuciones que quienes han pasado por el programa en distintos roles lo han hecho. Bueno, algunos con un rol menor, como el que me tocó a mí, pero también a Alexandra Adams, que ahora está trabajando para ICANN, que participó en una buena parte de ese programa. Lara ahora, por supuesto, como coordinadora del mismo. Pero también los evaluadores. El programa se basa en la colaboración, en la participación de un comité de expertos externo, que es el que hace el gran trabajo de identificar las propuestas. Y ese comité de evaluación que ha cumplido distintos roles, ha estado integrado por gente de primer nivel, que es la que le ha dado la riqueza y la calidad del programa. Voy a nombrar a algunas de las personas, seguro que me voy a olvidar de alguno, pero no quiero dejar de nombrar al resto, y que me disculpen de que me olvide. Bueno, en primer lugar, Edmundo Vitale de Venezuela, Uca Silva de Chile, Judith Mariscal de México, Jesús Martínez de Cuba, luego, por supuesto, Valeria Bendacur, que está aquí presente y que nos acompaña, Amparo Arango, Wagner Diniz de Brasil, Fabio Mariño, también de Brasil. Bueno, ese equipo de personas que ha participado, Ira Holtz, de Uruguay, la había dejado para el final porque, bueno, yo también soy uruguayo, entonces no quería aburrir. Bueno, ese conjunto de personas es la que le ha dado la potencia que tiene el programa y que, por supuesto, ha contado a lo largo de todo este tiempo con el soporte imprescindible de las entidades que contribuyen, especialmente el IDRC de Canadá y, por supuesto, la Internet Society, que aquí está presente a través de Sebastián, que va a participar también en la entrega de los premios. Simplemente eso, para mí es un honor haber estado participando en esta instancia hoy. Me encanta ver esta cantidad de iniciativas y de proyectos, y me encanta que esto se junte y sea un aporte a lo que son las reuniones del LAC y GF, porque me parece que es la forma de que se enriquecen las discusiones que ellos pueden aprender y también la gente puede conocer sus proyectos. Lo que más queremos es que se conozcan las ricas experiencias que hay en nuestra región. Así que, bueno, eso es básicamente, y eso ha sido Frida. Así que, bueno, nada más, simplemente los dejo con la entrega de los premios. Gracias. Gracias, Ernesto. Como decía Ernesto, esto es un esfuerzo colaborativo y todos ponen su aporte de diferentes formas. Así que, seguidamente, les vamos a invitar a Sebastián Belagamba de AISOCA, que comparta aquí con nosotros también. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Cortito, porque la verdad que es bastante tarde y tenemos un agazajo afuera también esperándonos. Nosotros desde la Internet Society agradecemos mucho la posibilidad de participar en el programa Frida. No me acuerdo hace cuántos años que estamos nosotros involucrados, pero estamos desde el principio, así que siempre estuvimos. Sí, sí, desde el principio siempre. Gracias. Desde el principio siempre estuvimos involucrados en el programa Frida y es un honor para nosotros estar y la verdad que nos parece muy productivo estar. Es un programa que nos ha dado muchas alegrías y muchos beneficios. Consideramos que la creación de capacidades en nuestra región es fundamental y que es la única forma que tenemos de poder avanzar sanamente al siguiente paso en todos estos temas que estamos discutiendo también y que involucran. Creo que es importante ver cuál es el nexo también entre por qué en el AISOCA hacer este anuncio de Frida, porque en realidad los proyectos que han sido financiados en su momento, premiados en su momento y los que están siendo financiados y premiados ahora, hacen que tengamos comunidades más desarrolladas, más abiertas, más sanas. Y de eso se trata. Creo que lo que estamos desarrollando acá también tiene que ver con eso, con esta creación de capacidades para la creación de comunidades. Y creo que ese es el objetivo fundamental y es el camino que tenemos para poder avanzar y para desarrollarnos. Con lo cual celebramos muchísimo la oportunidad de estar acompañando el programa Frida y vamos a seguir comprometidos. Muchísimas gracias. Bueno, para continuar, Valeria Bentancur, miembro del jurado de los premios Frida. Gracias, Lara. Bueno, buenas noches otra vez. Bueno, también una intervención cortita, solamente para decir que para mí y para mi persona y para los otros miembros del jurado es un privilegio y es un honor poder, a través de la revisión de sus iniciativas, conocer un poco más del trabajo que están haciendo. Son iniciativas que muestran mucha madurez. Realmente es un privilegio poder familiarizarse con esas iniciativas que muestran no solo un conocimiento profundo de su contexto, sino un enfoque bastante estratégico en el momento de ofrecer soluciones que apunten a utilizar las TIC justamente con esos propósitos de desarrollo. también es un privilegio poder darle una mirada multidisciplinaria a esas iniciativas desde los ámbitos de experiencia de cada uno de los miembros del jurado y simplemente quiero felicitarles por seguirle apostando a la posibilidad de contar con las TIC como unas aliadas para el desarrollo y decirles que su trabajo y sus iniciativas nos estimulan y hacen que se renueve nuestro compromiso y el de nuestras organizaciones para seguir trabajando en pos de la universalización del acceso como habilitador de condiciones mejores de vida para nuestras sociedades. Así que felicitaciones y es un honor poder trabajar con ustedes en este programa. Gracias Valeria y bueno, para comenzar con la premiación vamos a empezar por la categoría de dispositivos, infraestructura y tecnologías, aceleración y expansión del acceso. Esta es una categoría en donde se fomenta el despliegue, la velocidad, calidad, todos proyectos que estén orientados a posibilitar el acceso, medios rurales, discapacidad, soluciones innovadoras, inclusión digital, mejora en seguridad, resiliencia, son todos aspectos que están dentro de esta categoría. En esta edición el ganador es EDUS, Expediente Digital Único en Salud, una iniciativa de la Caja Costarricense de Seguridad Social y vamos a ver el video del proyecto. A ver. Gracias. 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 Hay un problema con el audio me parece, ¿no? A ver, allá. El proyecto Expediente Digital Único en Salud, EDUS, de la Caja Costarricense de Seguro Social, se realiza en respuesta a la necesidad sentida por la Institución Pública Nacional, prestataria de servicios de salud, y traducida en la integración de tecnologías de salud, seguridad y calidad en la práctica clínica, sin dejar de lado la calidez y humanismo de sus servicios. El EDUS es un conjunto de sistemas que se comunican entre sí para recoger y guardar la información clínica de los usuarios, desde el médico hasta el asistente en atención primaria, así como la información gerencial que apoya la toma de decisiones. Por ello, la información de una persona está disponible en todo momento y lugar, pudiendo consultar hoy en una región fronteriza y mañana en la capital. Se incluye como parte de este proyecto la estandarización y homogenización de los procesos de atención en los distintos niveles de prestación de servicios, iniciando la puesta en marcha del proceso con el primer nivel de atención, que se compone básicamente por programas de atención integral a las personas, estratificados según sus necesidades. Por ejemplo, atención integral al niño, al adolescente, a la mujer, entre otros. Como parte de los esfuerzos en materia ambiental y de gobierno digital, se incluye la disminución de consumo de papel y tinta, la simplificación de trámites y la incorporación de la firma por certificado digital. Debido a las particularidades del sistema de salud costarricense, este megaproyecto cuenta con características especiales, como la conformación de los equipos desarrolladores y de puesta en marcha, donde se le dio una gran importancia y peso al rol del usuario final. Dentro de las ventajas de incluir el componente de prestación de servicios, se encuentra la posibilidad de poder integrar la parte técnica con la parte práctica, que es decir, el saber cómo se hacen las cosas, conocido como no-how, y la inclusión de las prácticas cotidianas de atención dentro del desarrollo técnico interno de los aplicativos. Además, esto resta resistencia al proyecto, debido a que se emitan grandes cambios en la práctica cotidiana, por cuanto este responde a las necesidades del usuario y no se está forzando al usuario a adaptarse a un sistema completamente desconocido. Por ser un proyecto de tan grande envergadura y por ser un proyecto país más que institucional, se presentan dificultades y oportunidades de mejora. Dentro de ellas, por ejemplo, podemos citar presupuesto, debido al alto costo relacionado con conexión, conectividad, equipamiento y capacitación, así como seguimiento y sostenibilidad. Al tratarse de una nueva forma en cuanto al uso de herramientas de tecnología para la prestación de servicios, se incorpora un componente de gestión de cambio en aras de procurar una mayor tasa de éxito y evidenciar los beneficios del sistema. El principal desafío es alcanzar la integración nacional en todos los niveles de atención y la estabilización de los distintos sistemas, así como la ruptura del esquema previo de atención en los distintos estratos institucionales, desde los equipos básicos de atención primaria hasta los hospitales nacionales. Para entregar el premio vamos a invitar a Oscar Robles, miembro del directorio de la ANNIC. e invitar a José Manuel Zamora. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! José Manuel. Bueno, primero que todo, buenas noches. Buenos días, tengan todos. Quiero aprovechar el espacio para agradecer esta premiación que se ha dado a nuestra institución y por ende a nuestro país, Costa Rica. Agradecer a LACNIC por todo este apoyo que nos está brindando y esta visibilidad que trasciende incluso las fronteras. Gracias. Tengo poco tiempo, entonces voy a compartir brevemente tres cosas, básicamente, y después podemos ahondar en detalles que ustedes deseen posteriormente en el cóctel. Primero que todo, ¿qué es lo que significa el EDUS para Costa Rica? El EDUS en este momento lo que está haciendo es un cambio completamente radical en la forma en la que se hace la prestación de los servicios de salud en el primer nivel de atención de medicina general. Estamos dando un salto cualitativo con respecto a la forma en la que se hacen tradicionalmente las atenciones médicas en la pre-consulta, consulta y post-consulta, para llevarlo del papel hacia el mundo digital. Realmente, esto es una gran oportunidad que hemos venido desarrollando desde hace ya varios años y que se pudo concretar a partir del año 2012 con la fundación de una unidad de proyecto que ha direccionado este esfuerzo, que es un grupo multidisciplinario de personas donde hay gente administrativa, de salud, etcétera, para llegar a alcanzar los objetivos de este esfuerzo. Posteriormente, quería compartirles una anécdota de qué es lo que está permitiendo un esfuerzo como el Expediente Digital Único en Salud en nuestro país. Anteriormente, si yo soy un ciudadano que pertenece a la provincia de San José de Costa Rica, por ejemplo, de las siete provincias que conforman el país, cuando voy de paseo a la costa, por ejemplo, a Punta Arenas, no había posibilidad de tener acceso a mi expediente en forma oportuna para tener la atención, el primer nivel de atención de salud. Pero, con este esfuerzo, se está logrando que eso sea factible, que se pueda realizar, de tal forma que, por ejemplo, si yo fuera alérgico a algún medicamento, y en ese momento me lo van a aplicar porque tuve algún accidente en la costa por la picadura de algún tipo de animal, inmediatamente ahí se vería dentro de las atenciones que se me han brindado en mi perfil, de lo que llamamos el HC o Historial Clínico Electrónico, cuáles son los medicamentos a los que tengo alergia, el perfil farmacoterapéutico que he llevado en el expediente, etc. Entonces, este abordaje que estamos dando, en un porcentaje ya alcanzado de más del 40% de cobertura a nivel nacional, es lo que nos permite con esto. Y, finalmente, ¿por dónde empezar? Es muchas de las cosas que también me han preguntado, José Manuel, ¿por dónde empezamos con el expediente digital? Hay, básicamente, dos grandes pilares. El primero tiene que ver con una cuestión de cómo venir armando la información de los pacientes. Entonces, hay que pensar en un único repositorio o tabla maestra de pacientes, de donde vamos a obtener toda la información que se va a desagregar en la parte de salud. Número uno. Y, el segundo, no menos importante, es la parte que mencionábamos ahí en el video con respecto a la gestión del cambio. La gestión del cambio, por sí sola, a veces parece un poco etérea, pero lo que nos permite es informar a las personas sobre el proceso, que lo conozcan, que se apropien y que lo adopten. Y esto ha sido básico para que podamos avanzar, porque si las personas no cambian, los procesos tampoco, ni podemos avanzar hacia lo que queremos con este tipo de esfuerzos. Muchísimas gracias. Gracias, José Manuel. Para continuar con la categoría de creación y desarrollo de capacidades, contenidos para el desarrollo humano. Aquí, básicamente, lo que se premia son enfoques innovadores, abiertos, inclusivos y sostenibles para el acceso de contenidos, desarrollos que optimicen el uso de las infraestructuras, nuevos protocolos de servicios y estándares, datos abiertos, por ejemplo. Aquí lo que vamos a premiar son dos iniciativas, una como mención que pudo venir, porque es válido decir que los premios solo vienen los premiados, los ganadores, pero también damos menciones, que es el que sale en segundo lugar. En este caso, el proyecto pudo hacer el esfuerzo, pudo venir hasta aquí. Y vamos a ver el video del Latin In, Iniciativa Latinoamericana de Libros de Textos Abiertos. Una iniciativa regional del sector académico de Argentina, Brasil, Venezuela. Existe un gasto no siempre visible que les impide llevar de modo adecuado sus cursos. Se trata de los altos costos de los libros de texto. Un estudio reciente revela que un estudiante de la Universidad de Sao Pablo, la mayor institución de enseñanza superior de carácter público de Brasil, tiene un costo promedio anual de 1.900 euros en compra de libros de texto. Esto equivale al 67% del salario mínimo brasileño, 2.820 euros al año. Esta situación se agudiza en otros países latinoamericanos. Uno de las raíces de estos altos costos es que la mayoría de los libros de texto se producen fuera de la región. Problemática que no está relacionada con la falta de capacidad de producción, sino con la dificultad que tienen los docentes o autores locales para publicar y distribuir sus libros. En consecuencia, la mayoría de los libros de texto no están traducidos y o adaptados al contexto de la educación superior en Latinoamérica. Latin nace con el objetivo de aportar soluciones a este problema, brindando a los estudiantes la posibilidad de acceder a libros de texto gratuitos pensados para el contexto latinoamericano. Los libros del proyecto Latin no sólo podrán ser vistos en diferentes plataformas como celulares, tabletas y lectores de libros electrónicos, sino que se podrán subrayar, imprimir y compartir gracias a que están amparados por una licencia Creative Commons. Esta licencia permite a los alumnos imprimir, copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato, y a los docentes modificar, adaptar y crear nuevos libros específicos para sus cursos. También se podrá acceder a una versión impresa en papel a bajo costo a través de impresoras bajo demanda. Para hacer posible esta iniciativa, Latin pone a disposición de los docentes tres plataformas, una social, una de escritura y una de publicación. Próximamente también estará disponible una tienda virtual donde los alumnos encontrarán todos los libros del proyecto Latin, así como textos que surjan de acuerdos con diferentes editoriales universitarias. Desde allí se podrán descargar gratuitamente los textos digitales o realizar pedidos de libros impresos bajo demanda. Iniciativa Latinoamericana de Libros de Texto Abiertos. Libros adaptables, gratuitos, colaborativos, modificables, abiertos. Aquí vamos a llamar a nuestro compañero de la CNIC, Andrés Piazza, responsable de Relaciones Externas, y a Ismar Frango, responsable del proyecto. Buenas noches a todos. Muchas gracias a Frida y a LACNIC por la premiación, por la mención, y por la oportunidad de difusión de nuestro proyecto. Es un proyecto bastante grande. Somos nueve universidades latinoamericanas involucradas, desde México, Venezuela, Colombia, Ecuador, Chile, Argentina, Perú, Uruguay, Brasil. No olvidé de ningún, me parece. Y tres universidades europeas de Francia, España y Bélgica. Es un proyecto financiado por la Unión Europea. Y bueno, como ustedes pudieron verificar en el video, la idea, además de hacer libros abiertos, modificables, gratuitos y todo lo más, es crear una cultura que convierta a los profesores en autores. Crear una cultura de autoría en Latinoamérica. Entonces, para eso, otorgamos a los profesores una plataforma de software junto a metodologías de colaboración, porque los libros son hechos de manera colaborativa, y también estrategias de adopción de esos libros textos por las universidades. Entonces, invitamos a todos a acceder al sitio web del proyecto, latinproject.org, y ahí están descargables los libros que ya están listos. Por el momento, estamos en una fase de testes pilotos con estudiantes de las nueve universidades involucradas en Latinoamérica. Y bueno, lo que podrán descargar ahí son libros aún cerrados. Están ahí los 25, 27 libros en muchas áreas de conocimiento, computación, salud, derechos humanos y todo lo más. Y por el momento están disponibles en PDF, pero hasta finales de ese año. Bueno, esperamos dejar ahí en el sitio web también las versiones abiertas para que uno pueda modificar y mezclar y hacer lo que quiera. Buenas noches a todos. Muchas gracias. Para continuar en esta categoría, vamos a ver el video del proyecto ganador de la categoría que es Brasil 4D, información y servicios gubernamentales a través de la DTV Pública Interactiva para Población de Bajos Ingresos. Una iniciativa del gobierno de Brasil. Realizamos ese proyecto porque notamos la carencia del pueblo de baja renta con entrancias más bajas en Brasil. No tener acceso a banda ancha, no tener acceso a internet. 41% de los hogares tiene acceso a esta tecnología de punta. Y 98% tiene acceso a televisión abierta. Esta es la razón de crear una tecnología convergente que pueda tener downloads, que pueda tener para bajar contenidos por radiodifusión y tener un canal de vuelta, un canal de retorno por telecomunicaciones. Los desafíos que tenemos para enfrentar la complementación de este proyecto son claros porque tenemos que trabajar con una convergencia de tecnologías. Una de las cuestiones más importantes es tener lenguajes que sean tanto para IP, lenguajes de telecomunicación, como lenguajes de audiovisual ligadas a BTS, Broadcasting, Transport Streaming, que es lenguaje de televisión. Y esto nunca había sido hecho en el mundo. Nosotros utilizamos también este lenguaje, pero utilizamos la lenguaje NCL que es específica de Ginga, que es el MEDER y es de B para toda la región de América Latina y también para África. Y podremos añadir todo el público que no tiene cobertura de banda ancha en el mundo. Son 4 mil millones de personas del mundo que no tienen internet y pueden utilizar servicios públicos digitales por la televisión digital. El futuro del proceso que ahora empezamos a trabajar de forma nacional se dará también para forma de ser no apenas regional para América Latina y América Central, como también esperamos que sea para el mundo. Por ejemplo, vamos empezando todo por los países que adoptaron ISDB, pero es posible que otras vertentes se dan con DBB o con ATSC, los otros servicios mundiales de televisión digital, acoplado a la idea de plataformas digitales convergentes. Eso será un proyecto que tendrá no solo tecnología de internet, la tecnología IP, como también la gran participación de la simultaneidad de la televisión y la posibilidad de gratuidad para que ese acceso a información se quede de manera ubicua a toda población del mundo. Televisión digital e internet son hermanas, son tecnologías que deben congresarse para el único objetivo de mejorar la calidad de vida de la persona en el mundo. Para hacer entrega del premio vamos a invitar a Van der Maia, miembro del directorio de la ACNIC. Y André Barbosa, responsable del proyecto. Yo no voy a hablar mucho porque ya hablé mucho en el video, ¿no? Parece que la productora de ABC comprendió equivocado porque tenía que mostrar un poco el proyecto, no a mi cara, ¿no? Ya estoy acá, pero quiero agradecer especialmente a dos personas que son responsables por ese proyecto en términos intelectuales, en términos de la formación, que es el profesor Luis Fernando Suárez de la PUC del Río de Janeiro, el profesor Guido Lemos de la Universidad de Paraíba, que crearon ese proceso de midor que permite la integración entre lenguajes de IP y lenguajes de Broadcast and Transport Streaming. Entonces, si no fueran ellos que son responsables por la recomendación de UIT, que es la única recomendación que ha hecho Brasil técnicamente a esta Unión Internacional de Telecomunicaciones, no habríamos la posibilidad de desarrollar eso. Quería apenas lembrar que ese es un proyecto de la televisión pública que puede ser abierto a todas las televisiones públicas del mundo, que quieran hacer download por su propio carrusel, por transmisión de televisión y de vuelta, sea por Wi-Fi, sea por 4G, sea por 3G, las constataciones individuales que alguna persona puede ver, como marcar consultas, tener la respuesta de la consulta, poder hablar sobre impuestos, de tajas, poder haber movimentación bancaria, tener estratos, saldos, poder hacer la inclusión de su nombre en varios programas de gobierno. Esto nace para el servicio público, para la televisión, para alcanzar. En Brasil, casi la potencialidad de la población. Y esperamos ahora, con la promesa del Banco Mundial, de PNUD, para traer para los países, especialmente aquellos que adoptaron el mismo sistema, para tener los 8 países de América del Sur, más algunos países de Asia y de África, que pueden tener esta prueba, este teste para quien sabe adoptar. Como ahora, Brasil resolvió, Presidenta Dilma Rousseff, resolvió poner esta cajita que nos hacíamos, con esta configuración que ha dado este premio a nosotros, para expandir eso al programa Bolsa Familia, que es un programa de welfare, que el Presidente Lula ha colocado años, y que está a promover la cuestión de la ciudadanía, con la posibilidad de las personas, poner sus hijos en las escuelas y recibir sueldo para poder sobrevivir, recibir empleo, recibir capacitación. Es un proyecto muy interesante, conocido en todo el mundo, y que ahora estará apoyado también por un programa de capacitación, de busca de empleos, de todos los servicios públicos por la televisión. Muchas gracias a todos, muchas gracias a la CNIC por premiarnos, por darmos la oportunidad de hablar para toda la comunidad latinoamericana, y que nosotros podemos continuar juntos, integrados con Internet y Televisión. Muchas gracias. Para continuar con la siguiente categoría, que es Internet para la promoción, garantía y ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales, vamos a ver el video de Flor de Ceibo, que es una iniciativa de la Universidad de la República, de Uruguay. Bueno, realizamos este proyecto desde la Universidad de la República, en el entendido que existen nuevas formas de producir conocimiento, y que en estas nuevas formas es fundamental el intercambio permanente con la sociedad. Estamos trabajando con niños que son nativos digitales y que tienen como un manejo de la tecnología probablemente mucho mayor que el de los adultos. En este sentido se trata de poder complementar y tomar los saberes de los niños y poder enfocarlo hacia objetivos pedagógicos. Las nuevas formas de comunicación y de información que están apoyadas en las nuevas tecnologías, entendemos que potencian el uso de las libertades y lo que se busca es desarrollar capacidades en un enfoque desde el desarrollo humano. A nivel de las comunidades, el desafío es poder, digamos, que las familias puedan acompañar los procesos de aprendizaje de los niños y a su vez encontrar usos propios. En el futuro pretendemos que las comunidades en las que está presente el proyecto puedan autónomamente buscar soluciones, esas problemáticas concretas, haciendo uso de las tecnologías y logrando una protección tecnológica o social de las mismas. En cuanto a la iniciativa y la decisión misma de la universidad en crear este proyecto y llevarlo adelante, tiene que ver en que se considera que no puede estar la universidad como gestora de conocimiento por fuera del proceso que se da con el plan Seibal en Uruguay. Es decir, es un proyecto que apunta a la inclusión social, la inclusión de todos en la sociedad de la información y conocimiento. Un anhelo más específico y que podemos compartir en este momento es tratar de construir redes para compartir experiencias, tanto a nivel local o regional y por qué no a nivel global, buscando estos mismos objetivos, la protección social y tecnológica de las nuevas tecnologías por parte de la sociedad. Gracias. Para hacer la entrega del premio al proyecto Flor de Ceibo, vamos a invitar a Valeria Ventancur, miembro del jurado, y a María Julia Morales, representante aquí del proyecto. Gracias. Gracias. Buenas noches. Gracias. Primero que nada, agradecer a los socios del Fondo para la Innovación Digital de América Latina y el Caribe, a IDRC, a ISOC, a SIDA y a LACNIC. Agradecer también a quienes conformaron el jurado, a Valeria Ventancur, a Jesús Martínez, a Edmundo Vitale, a Ida Holc y a Amparo Aranjo. Bueno, y contarles por qué agradecemos de esta forma decirles que para el proyecto este premio le permite darse más visibilidad y esta visibilidad en un proyecto que apunta a un cambio cultural en el uso y la apropiación de las tecnologías es un paso importante, más cuando es un proceso que es a largo plazo. Y aparte porque sentimos que es un reconocimiento a unos modos de hacer, a otras modalidades diferentes de hacer y ver la tecnología para la inclusión en la sociedad de la información y el conocimiento. La inclusión de los colectivos y los individuos en esto de apropiarse de la tecnología fomentando los derechos humanos, las libertades fundamentales, el acceso al conocimiento. Porque parecen muy grandes estos objetivos, pero en realidad nosotros trabajamos en lo que es básico, trabajamos en territorios con poblaciones vulnerables, trabajamos con niños, con adultos mayores, con poblaciones privadas de libertad en cárceles, entonces de repente hay que bajarlo un poco. En realidad quería compartir dos grandes desafíos que ha tenido el proyecto a lo largo de estos cinco años y medio que ha llevado adelante y uno es el diálogo constante con una política pública. Hoy Fran Larrua habló de lo que es el plan Seibal, Flor de Seibo dialoga constantemente con el plan Seibal porque utiliza la tecnología que implementó en el país como herramienta para lograr estos objetivos. Y este diálogo no es fácil cuando hablamos de dos instituciones, los estados y la academia, que tienen tiempos de ejecución distintos, tiempos de decisiones distintos, tienen lógicas distintas para ejecutar las cosas y tienen lo que a mí es uno de los desafíos más grandes, formas de evaluar los resultados distintas, más en este tipo de procesos que son cambios culturales. Y otro de los desafíos grandes que nos ha presentado el proyecto para nosotros es la articulación constante de los diferentes actores. Y no estamos hablando solo de la política pública, de la comunidad académica, sino de la comunidad donde vamos a trabajar, donde es necesario respetar el saber del otro, donde se conjugan saberes académicos y saberes populares, y donde se tendría que poder llegar a un lenguaje común para poder perseguir estos objetivos. Gracias. Para presentar a la última categoría, que es Internet Móvil, para la inclusión social, el crecimiento, la participación política y la ciudadanía activa. El ganador de la categoría es LINGUO, una iniciativa regional de investigadores. Es muy interesante esto que vamos a ver ahora. Una iniciativa regional de investigadores que están incubados en una universidad en Córdoba, en la Blas Pascal, y me contaron por ahí que van a hacer algo con el premio y que después él va a contar ahí. Así que vamos a mirar el video primero. LINGUO surge en un concurso de startups, es decir, empresa de base tecnológica. La idea original fue la de crear una aplicación que permitiera a las personas con discapacidades visuales escuchar la web. Pero no de una forma robótica, como sucede muchas veces, sino de una forma un poco más humana. Es así como fuimos narradores y periodistas de la aplicación. Y la aplicación fue cambiando para combatirse algo mucho más global. Nuestros amigos nos decían, por ejemplo, que la aplicación puede también ser útil para ellos para mientras cuando manejaban, o cuando estaban en el gimnasio, o cuando iban caminando, o en movimiento, usarla para estar actualizados. Es así como ampliamos las funciones de la aplicación, pero nunca descuidando lo que es la función inclusiva del proyecto. Y por hoy, LINGUO está dedicado a personas discapacitadas visuales y también a personas que quieren estar actualizados mientras están en movimiento. Lo importante que hemos pasado fue, en primer lugar, realizamos un prototipo en poco tiempo para validar la idea. Hicimos varias pruebas y finalmente estamos terminando una aplicación para discapacitadas visuales con comandos de voz y caracterizadas que hacen fácil su uso. También terminamos una versión para todos que está publicada en Google Play. El segundo desafío fue la disfunción de talento, de que no contamos con presupuesto para campaña de marketing. Y es por ello que nos presentamos a diversos concursos de tecnología. Tuvimos la suerte de ganar uno de ellos, organizado por Google, sobre el periodismo digital, que hizo que rápidamente nos conocieran y tuviéramos muchos usuarios. El actual concurso FIDA, con el cual esperamos llegar a más personas que estén interesadas y a las cuales podemos ayudar para ser más igualitarios en la sesión de internet. El desafío más importante y a su vez el más complicado es el conseguir financiamiento, en especial para aquellos emprendimientos de bases tecnológicas con origen en América Latina. Desde el punto de vista de la empresa, este ítem es el más importante. ¿Por qué digo que es el más importante? Porque la obtención de financiamiento nos permitiría crecer en infraestructura y recursos humanos para brindar una mejor atención y servicio a nuestros usuarios. Por otra parte, siempre fue y es objetivo hacer de Lingo una aplicación reconocida en la región y apreciada por la comunidad, por la búsqueda constante de la innovación y por el carácter inclusivo del proyecto. Para entregar el premio invitamos a Sebastián Belagamba y Ricardo León para recibirlo. Primero que todo, quiero darles buenas noches y quisiera agradecer a las entidades que organizan Frida y sobre todo al jurado que seleccionó Lingo y que hizo que hoy estemos aquí presentes presentando la aplicación. Pensar que hace un año comenzamos el proyecto y ya pudimos presentarlo en Texas, en Estados Unidos, gracias a Google como un mejor proyecto periodístico y hoy estamos aquí en San Salvador presentándolo. Estos aportes nos ayudan muchísimo a crecer en difusión, en sumar alianzas, en sumar colaboradores como periodistas, como locutores, que son los que hacen los contenidos y con los que podemos difundirlos a través de la web y de la aplicación mobile. No tan solo para personas con discapacidad visuales, sino para todo el mundo que quiera mantenerse actualizada. Actualmente este premio vamos a invertirlo en hacer publicidad y en mantener la plataforma en los servidores y resumo en que queremos seguir innovando en tecnología, en inclusión social y en periodismo. Y aprovecho la oportunidad para invitarlos a sumarse a la página web, Lingo.com, a bajarse la aplicación mobile disponible en Android, a sumarse al proyecto, ¿por qué no? Y bueno, no me quedan más palabras que decirles muchas gracias. Para finalizar, la quinta categoría, que no es una categoría temática, sino que es el proyecto más votado por la comunidad y a su vez el que el jurado considera que es el más creativo, es el proyecto de Tifolibros, una biblioteca digital para ciegos, perteneciente a una red de encuentro e intercambio de personas con discapacidad visual, una iniciativa de Tifló Nexos, una organización social de Argentina. Hacemos este proyecto porque somos personas ciegas, personas con discapacidad visual, que siempre hemos tenido el problema del acceso a la lectura, del acceso a libros, y la tecnología nos abre una puerta a mejorar este acceso. El poder usar una computadora adaptada con un lector de pantalla, el poder, con un escáner, pasar un libro a la computadora y entonces poder leerlo, realmente era una oportunidad para hacer de forma autónoma la lectura. Y si esto lo sumamos a Internet como un medio para intercambiar recursos, para poner en común los materiales que cada uno pasaba, realmente toda esta conjunción de elementos nos permitió generar este proyecto y trabajar en resolver un problema que vivimos todos los días. Nuestros principales desafíos han sido, por un lado, la cuestión legal, la tendencia que nos daba la oportunidad de tener una biblioteca por acceso global, de poner en común libros, pero desconocíamos el tema legal y qué pasaba con los derechos de autor. Nuestra principal preocupación fue garantizar que esta biblioteca sea solamente para personas con una discapacidad y no les permitió la lectura, para cuidar los derechos de autor y así poder realmente construir un proyecto que sea, que pueda funcionar, que pueda crecer. Bueno, se ha ido trabajando con editoriales, con autores para lograr que apoyen, facilitando sus libros y avalando el proyecto. Se ha acelerado en Argentina, se ha logrado incluir en la ley, expresiones al derecho de autor, que favorece la producción de libros accesibles. Incluso en los últimos años hemos sido parte y tomado como referencia en una negociación que generó un tratado internacional sobre libros para ciegos y acceso a la lectura. El otro gran desafío es que el proyecto siempre ha ido creciendo mucho más en lo que nosotros mismos imaginábamos y poder sostener, poder generar los recursos económicos para darle estructura, para darle sustento, para poder lograr todo lo que se podía lograr. Y bueno, eso hemos tenido que estar todo el tiempo inventando formas de sostener este proyecto. Los desafíos a futuro, por una parte, tienen que ver con que aún hay mucha gente que no accede a tecnología, que no accede a libros y que no accede a cuestiones básicas, personas con discapacidad visual. Entonces tenemos que trabajar para llegar a esos lugares donde está la mayor necesidad, con libros, con las oportunidades que da el uso de la tecnología. Tenemos que buscar formas de acceder a las plataformas, como plataformas móviles, que permitan en los lugares donde menos se accede a tecnología, que lo primero que se accede es una tecnología móvil, poder acceder a la industria y acceder a los libros. Y que, en general, la gente conozca las oportunidades que hoy las personas con discapacidad visual tenemos. Y otro gran desafío es también el de que el proyecto sea sustentable, de que podamos generar los recursos, que podamos contar con los recursos que nos permitan concentrar los esfuerzos en los objetivos, en las tareas principales, llegar a los públicos que todavía estamos llegando, fortalecer las redes, y no tener que dedicar gran parte de los esfuerzos a sostener económicamente el día a día. Vamos a invitar a Lito Ibarra, miembro del directorio de la ANIC, a hacer la entrega del premio, y a Gustavo Ramírez a recibir el premio. Gracias. Yo quería ser original y hacer un brúper, pero no me dejan. También me dijeron que sea breve, así que vamos a tratar de serlo, porque todos tenemos hambre y sed y esas cosas. Pero corresponde agradecer a la ANIC, a Frida, al jurado, por confiar en nuestro proyecto. Corresponde también agradecer a los expositores y a los organizadores del LACI-GF, que nos han embullido de un montón de conocimientos que nos van a poder permitir potenciar nuestras acciones de aquí en más. También me gustaría agradecer a quienes hacen Tiflo Libros, desde Tiflo Libros, y que obviamente no podemos estar todos. A Ángela, que está por ahí atrás. Bueno, a felicitar también a nuestros compañeros de premios, que por supuesto se lo merecen. Y bueno, la verdad es que hoy pensaba, cuando nos pedían que digamos algunas palabras, que hace más de 10 años recibimos un premio de APC, el premio Betiño. Sé que hay gente de APC por aquí. En ese entonces éramos menos de mil usuarios. Hoy somos más de 6 mil usuarios y con más de 46 mil libros en nuestros catálogos. Creo que justamente eso se trata, de capitalizar cada uno de los premios y exprimirlos al máximo. Tiflo Libros es una biblioteca digital, la primera biblioteca digital de ciegos para usuarios ciegos de habla hispana. Que, bueno, su parte, digamos, de su sustento es solamente el aporte voluntario de los usuarios. Y más allá del premio, y cuando digo exprimir los premios, quiero referirme a que hay que aprovechar cada oportunidad y armar redes que nos permitan avanzar aún más en nuestro crecimiento. Bueno, creo que fui breve. Así que muchas gracias a todos y a comer. Sin más, nos vamos a comer, a seguir conversando. Gracias a todos por estar acá. Y cualquier duda, cualquier inquietud, estoy a disposición como responsable de cooperación de la ANIC para lo que necesita. Gracias a todos.